Y esto se debe a las expectativas que existen de que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, baje la tasa de interés. Hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra, y si llega a ocurrir eso, se va a confirmar lo que estuvo sucediendo, pero la expectativa de que aumente es prácticamente nula. O sea, hay una expectativa muy alta, cercana al 100% de que baje, los mercados esperan eso. Probablemente el Banco Central de Estados Unidos tome esa decisión de bajar o de mantener, no sabemos, pero hay una alta probabilidad de que no suba. Entonces eso también, podríamos decir la palabra, descomprime la presión en los países emergentes, que desde el año pasado vieron que salió mucho capital de estos países, y hoy ese capital internacional se está recomponiendo. El análisis de riesgo, dado esta nueva variable, está cambiando. Yo creo que el mayor beneficio para una economía es que el tipo de cambio sea flexible.